La candidata presidencial Xochitl Gálvez Ruiz bromeó sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador al comer peje lagarto durante su visita más reciente en Tabasco, estado natal del mandatario. La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México acudió el miércoles a Villahermosa, donde ofreció un mitin frente a simpatizantes y militantes de los partidos de oposición. Una vez finalizado dicho evento, acudió a un restaurante donde comió el platillo típico de dicha entidad, el peje lagarto. El nombre del animal es también el apodo adjudicado al presidente López Obrador, abreviado únicamente a peje, por lo que la ex senadora panista aprovechó la oportunidad e hizo alusión al mandatario. El peje está insípido, como el presidente, está duro y espinoso, le falta sabor, comentó con sarcasmo. ¿Pero qué creen que me acabo de echar un peje? Así quedó, así va a quedar. Durante su encuentro con simpatizantes en el estado natal del presidente, Xochitl Gálvez aseguró que López Obrador le mintió a Tabasco y la seguridad está peor que hace seis años. ¿Verdad que aquí ya se cansaron de tantas mentiras? ¿Verdad que me van a ayudar a convencer a los tabasqueños que necesitamos salir adelante, que es necesario dejar de tener miedo? Cuestionó en el evento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!